Ha pasado una semana desde la salida de la Selection Box Mini Vol. 4 Así que hoy vamos a evaluar que tan bien se ha posicionado en el meta y si algo se está usando Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Empecemos con el review de esta Selection Box que también conviene Y que cartas conviene buscar más Como saben como es una Selection Box aquí dependerá de a quien le conviene más, a quien no A quien le conviene más esperarse hasta que salgan estas cartas en una de las futuras cajas Depende de cada quien como siempre Si te hacen falta un montón de cartas de las que reimprimieron Si va a convenir que la abras ya que vas a sacar varias cartitas y te vas a estar ahorrando muchas gemas Pero bueno, de las nuevas cartas las que pusieron como URs son dos Artilugio de Evacuación Compulsiva Ya hemos dicho es una carta muy buena Genérica, Staple Que seguramente se va a usar Pero no es tan poderosa como lo fue Book of Moon cuando salió Ahorita vamos a seguir hablando de ella Luego también tenemos Fisura Dimensional Una también muy buena carta que puede tener varias jugadas Otra que podemos considerar una Staple Pero como dijimos más para contrarrestar Por lo tanto se usa más como Psydeck Luego también tenemos Alagia Muy buen monstruo también Pero directamente es únicamente para los dinosaurios Y bueno, otras cartas ACR que no importan tanto La que se importa y que debieron de haber puesto por aquí Es la carta de los Meglord Con una sola copia es más que suficiente para su deck Pero igual algunos usan dos copias Y bueno, obviamente trae varias reimpresiones muy muy buenas Que a muchos van a considerar Como por ejemplo si nunca abrieron esta cajita La caja de los Cypher Ya aquí te viene un muy buen genérico rango 8 También otro rango 8, Zombie Stain Todo esto es más para el de Galaxy Al igual que Baraj y Renace Por supuesto la caja donde viene esta ya está en promoción Así que no es tan guau Pero sí te podrá ahorrar una vuelta de la caja Es como una carta extra Igual tenemos las cartas para los rituales Que el Necro se está usando mucho para contrarrestar otros decks Claro, se usaba más Yo creo que cuando pensaron en hacer esta Selection Box Y bueno, como dijimos un poco de los Yang Sing Ah, esa es otra SR muy buena Perdón, se me olvidó mencionarla El Yang Sing SR Este otro Yang Sing es únicamente para el deck Pero el SR sí es más genérico Y bueno, un poco más de soporte Dinosaurio Vale, ese es el resumen rápido de esta nueva Selection Box Pero ahora sí vamos a ver que también se ha posicionado Dentro del competitivo después de esta semanita Primero veamos los decks que están usando cartas nuevas Que han salido ahorita En primer lugar tenemos al Rose Dragon Con 59 decks Ojo, hay más de casi 120 Entonces es la mitad prácticamente que está usando nuevas cartas Y la carta que están usando es el Synchro Yang Sing Ya que es un Synchro nivel 7 Este deck, Rose Dragon Sí o sí está sacando monstruos niveles 7 Muy buen monstruo que no le permite ser seleccionado Y este deck ya se ha posicionado como el mejor deck Con demasiados decks, más de 100 Comparándolo con el siguiente deck que es Mechlor Que nada más tiene 42 Es más del doble Sí o sí es un Tier 1 Incluso ya algunos lo están poniendo como Tier 0 Ya que se usa demasiado Luego tenemos el deck de los Mechlor Aquí sí, todos los Mechlor están usando nuevas cartas Que es el Monstruo SR El cual le permite robar una carta del extra deck No importa que no sea Synchro Pero obviamente sus demás monstruos también pueden robar únicamente Synchros Y bueno, si el mejor deck es un deck Synchro Que casi siempre te va a estar enfrentando Obviamente este se hace un muy buen counter Y creo que por eso es la principal razón que se está usando muchísimo Es el segundo mejor deck Y como dijimos, en caso de que no se enfrente a un deck Synchro De todas maneras puede robar otros monstruos del extra deck con la nueva carta Luego nos pasamos al deck de Heroes En donde como había dicho en el video pasado Cuando se filtraron las cartas La nueva carta de refuerzos se iba a usar en este deck Ya que le da consistencia Ojo, la mitad de las personas que usan Heroes Usan esta carta La otra mitad siguen usando Super Poli Por supuesto, si se ponen a ver Esa mitad que está usando refuerzos en su deck en lugar de Super Poli Van a ver que son personas que están topeando en torneos Eso quiere decir, es mejor usar refuerzos que la Super Poli Si quieren los invito a ver en la página Piquen en cada uno de los decks que están en los tops Que han ganado torneos Todos estarán usando refuerzos Pero sí, entiendo el por qué la gente decía que iba a usar más Super Poli Sí, puedes robar monstruos Pero refuerzos aumenta tu consistencia O sea, a diferencia del TCG En donde una carta no hace tanta la diferencia de la consistencia Ya que son 40 cartas Es un deck aún mayor Aquí sí Aquí una sola carta sí aumenta considerablemente la consistencia Entonces por eso es que los Pro Players están optando más por refuerzos Vale, luego nos pasamos a Galaxy Aquí la mayoría están usando la carta de fisura dimensional Simplemente para contrarrestar ciertos decks Pero en sí, ya no es la gran cosa Y luego ya tenemos muy pocos decks Así que ya no los vamos a considerar Y ahora sí, recuerdo Esta únicamente fueron decks que están usando de la nueva Selection Box Pero como se compara esto con el meta en sí Todo el meta Pues bueno, prácticamente queda igual Lo único que incorporamos son los de Deaths y Born in Abyss Justamente antes de los Galaxy Y obviamente también lo que había mencionado Rose Dragon con casi la mitad Que no están usando cartas de la nueva caja Ya que no es tan importante Y los otros héroes que siguen prefiriendo usar Super Poli Aún así, los tres decks más usados siguen siendo Rose Dragon, Meglore y Héroes Entonces, sí estamos viendo un gran impacto al competitivo Gracias a esta nueva Selection Box Desgraciadamente muchos me dijeron que iba a ser más por el Compulsory Pero ustedes le pueden dar click a todos los decks en la página de Dolix Meta Todos los decks que han topeado en torneos Y van a ver que casi nadie está usando Compulsory Prefieren usar otras cartas Pero bueno, hagamos una última comparativa con lo que más se usa dentro del juego en general No nada más en los tops No nada más los que llegan a rey de duelos si topean en torneos Aquí podemos ver las cartas más usadas en general Y obviamente vemos varias reimpresiones por ahí Pero de las nuevas cartas creo que la primera aquí sí es Compulsory Como dijimos, es una muy buena staple Es mucho más genérica que cualquiera de las demás cartas Por eso es que la gente lo prefiere usar Pero bueno, ya está en una categoría un poco más abajo si se fijan Está ya junto con Cadena y Drowning Mirror Force Entonces, así de poderosa es Buena pero más para situaciones específicas Aquí lo podemos comparar Incluso está muy cerca del agujero de trampa sin fondo Obviamente mucho mejor el artilugio de vacación compulsiva Se puede usar en cualquier momento a comparación al agujero de trampa sin fondo Que nada más es cuando invocan Vale, y de extra deck aquí es donde podemos ver otras cartas Aquí sí vamos a poder ver el Yang Xin Aquí está el Yang Xin como número 30 Obviamente no todos los decks lo pueden sacar Prácticamente el único deck que lo saca es Rose Dragon Y casi siempre va a sacar Rose Dragon antes de cualquier cosa Conclusiones La Selection Box sí fue muy buena Sí está cambiando el competitivo Entonces sí es recomendable Pero por supuesto, como dije al principio del video La Selection Box siempre depende de cada quien Si le conviene abrir o no Tengo un videíto hablando un poco más de eso Links en la descripción También ustedes díganme qué opinan al respecto Bueno, en parte será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y análisis del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!